Bienvenidos a Romelina le explica todo. Para esta semana les traigo una actualización de novelas eternas. Así que empecemos. Y vamos a empezar este video con la buena noticia que mucha gente estaba esperando, que es el relanzamiento de la colección de novelas eternas. Ya se avisó por las redes sociales de tus coleccionables que se va a volver a vender la serie completa desde el número 1. Eso sí, va a haber algunos cambios en el precio. Por ahí ya se anunció que el primer tomo que es Orgullo y Prejuicio va a costar $89.90. Recordarán que el precio original de esta publicación fue de $69.90. Entonces tenemos ahí un cambio de $20 pesos. No sé si todos los otros tomos van a venir igual con un incremento o si también ya el precio general de todos vaya a incrementar. Eso yo no lo sé. Esperemos que no vaya a ser mucho para que todas las personas que se quedaron con las ganas de empezar o de completar su colección puedan hacerlo también a precios accesibles. Y cuéntenme en los comentarios si ustedes ya desistieron de esta colección, si han conseguido todos los tomos o si han conseguido los que más les han gustado. O si van a ser de las personas que ahora con el nuevo lanzamiento van a por fin empezar a coleccionar estas novelas. Si les soy sincera, yo la verdad pensé que no se iba a hacer este relanzamiento porque estuvieron dando tantas vueltas que con que sí, con que no, que los rumores. Y yo por eso prefería mejor ya como descartarlo para ya no emocionarlos a ustedes, para ya no darle como más este vuelo, estos rumores. O seguir ahí como alimentando la llama de las personas que estaban enojadas porque no habían conseguido su novela o por el desabastecimiento. Bueno, la distribución. Ya sabemos que hubo un montón de problemas que causaron esta salida de esta colección. Pero ahora me alegro que ya se diera a conocer esta noticia. También vi en las redes sociales de tus coleccionables que avisaron que todas las colecciones se van a vender a partir de los días miércoles. O sea, cada miércoles van a tener su lanzamiento en su sitio web a las 11 de la mañana. Así que las personas que compran a través de esta tienda en línea, bueno, pues ya van a tener el día y la hora en que van a salir. De todas formas, ya saben que se acaba todo por esa vía. Así que les recomiendo que mejor se acerquen a los voceadores y a los vendedores de puestos de periódicos y revistas para que, bueno, igual si no, pues de esa forma a lo mejor los pueden conseguir. O si están en algún estado donde no hay este tipo de vendedores, en internet, en los grupos hay mucha gente, muchos voceadores que están vendiendo, bueno, así como con envío. Solo solamente tengan cuidado con las estafas, por favor. Mucha gente me pregunta a mí que quién es mi voceador. Ya les he dicho que es colección esclavería, pero bueno, no sé si vaya a tener números para todas las personas que quieren coleccionar las novelas eternas. Igual ahí les dejo el dato, también se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para preguntar si es que todavía van a tener espacios para vender la colección a ustedes, para que se enteren cómo hacen envíos y todo eso. Aquí abajito les dejo su sitio de Facebook. Y bueno, ahora sí, empecemos a hablar de los números que ya han salido estas últimas semanas. En el último video les mostré las entregas de la 18 a la 24 y ahorita vamos a hablar de la número 25, que es Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. Déjense las muestro. Vean, este es uno de mis diseños favoritos. Me gusta muchísimo el diseño de floral que tiene esta portada. Así que les muestro la portada de cerca para que vean un poco de los detalles que van a encontrar en este libro. También vamos a ver el lomo, vean, y por último la parte de atrás. Como siempre tenemos estas guardas doradas, nuestra primera y única ilustración y la ilustración también de inicio del libro. Ahora nos vamos a la información de la publicación. Este libro cuenta con 334 páginas y nos dice aquí que utiliza la traducción de Catalina Martínez Muñoz, que es una traducción cedida por Alba Editorial. Así que bueno, para los que tienen dudas, para los que quieren enterarse acerca de la información del libro, aquí se las dejo por si le quieren poner pausa al video y verla a profundidad. Bueno, ahora hablemos de qué se trata esta novela. Esta se trata de la cuarta novela escrita por el autor Thomas Hardy, pero fue su gran éxito literario. O sea, con esta novela fue que obtuvo todo el reconocimiento como escritor. El libro fue publicado en 1874 y primero salió de forma anónima, pero fue muy leída gracias a un periódico literario a través del cual fue publicado por primera vez. Y después se hicieron revisiones, Thomas Hardy hizo revisiones de esta novela para después volverla a publicar ya en forma de libro, ya con un texto revisado y mejorado. La novela nos va a contar la historia de Bathsheba, que es una mujer que tiene que manejar una granja por sí sola. Y bueno, aquí vamos a tener esta historia de cómo ella va a ser frente al mundo que no está hecho para ella, ya que no va a seguir las reglas de la vida, que es simplemente ser un hombre, ¿no? Ella como mujer va a tener que tomar muchas decisiones acerca del negocio, pero también en su vida personal, porque se le van a acercar tres pretendientes que obviamente van a ser muy diferentes entre ellos. Y bueno, ella va a tener que tomar decisiones también en qué es lo mejor para ella, para su vida y para su corazón. En este libro vamos a ver mucho de cómo es la vida rural inglesa y bueno, es que este es un tema que le gustaba mucho a Thomas Hardy, porque él disfrutaba mucho de escribir acerca de este estilo de vida. Además de que bueno, vamos a tener este personaje tan raro para la época, porque estamos hablando de la época victoriana y bueno, tener a una heroína que pues es una mujer soltera, que tiene toda esta responsabilidad de manejar esta granja, bueno, de tomar las decisiones y bueno, ella también siendo una mujer pues, o sea, un poco vulnerable, ¿no? Porque obviamente no va a tener a lo mejor una madurez tan completa para tomar, bueno, el mejor camino, ¿no? El más adecuado. Pero bueno, de eso se va a tratar el libro, vamos a ver cómo ella va a ir pues tomando estas decisiones, va a ir cometiendo estos errores y poco a poco ya veremos al final si logra mantener a flote el corazón y la granja al mismo tiempo. Yo nunca he leído a Hardy, pero tanto esta novela como la de Tess me emocionan muchísimo, esperemos que pronto me pueda poner con este libro. Al final igual esta edición no es tan extensa, pero bueno, dice que es la traducción de Alba, entonces esperemos que esto haga que pueda disfrutar de este libro. La siguiente entrega, que es la número 26, fue Mansfield Park de Jane Austen. Esta fue la tercera novela publicada de la autora, se publicó en 1814 y hay quienes opinan que esta es una de las novelas más perturbadoras de Jane Austen por todo su contenido simbólico que maneja. En esta novela vamos a tener la historia de Fanny Bryce y es que pobre Fanny, es uno de los personajes menos comprendidos de Jane Austen. Bueno, sí voy a decir que es uno de los menos comprendidos porque he visto que es a la que más atacan los lectores que dicen que a la gente no le gustan mucho las decisiones y la forma de ser de Fanny. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Es que Fanny es una niña que a muy corta edad tiene que irse a vivir a este lugar, Mansfield Park, el parque Mansfield, que es una mansión, es la casa de unos familiares que la acogen porque sus padres no tenían suficiente dinero, suficiente ingreso para mantener a todos sus hijos. Así que ellos hacen la caridad de recibir a Fanny y poderle dar pues una vida un poco mejor, ¿no? De lo que hubiera tenido en casa. Pero acá empieza el problema porque a pesar de que pues ellos según la reciben con las manos abiertas, en realidad Fanny nunca se siente parte completamente de la familia. Siempre se le hace ver que ella no es igual a sus primas, sus primas que sí tienen dinero y que sí van a tener la posibilidad de casarse de una mejor forma ya que sí cuentan con los ingresos para hacer un partido agradable, ¿no? Pero bueno, ella no va a tener esas mismas posibilidades y por eso siempre se le relega un poco a las sombras. No sé, es tomada mucho en cuenta su opinión. Incluso Fanny podría decirse que es algo invisible, ¿no? En esta casa. Y vamos a ver cómo va a llegar una familia de amigos a cambiar toda, pues las cosas como pasan aquí van a ser el detonante para que la historia de Fanny empiece o tome un giro interesante, ¿no? No les cuento más para que se queden ahí con el misterio de qué es lo que va a pasar con Fanny. Y a mí la verdad esta novela me gusta, me gustó mucho haberla leído ya yo más grande porque creo que si yo también hubiera leído esta historia joven, hubiera sido de las personas que también no hubieran soportado a Fanny, que me hubiera desesperado muchísimo su forma de ser. Pero ya leí esta historia con unos, o sea, como a mis veintitantos años. Entonces creo que ella estaba como en un momento de mayor madurez emocional y también algo de sororidad. No quiero entrar en detalles, pero creo que a eso nos hace mucha falta el tener empatía y comprender a Fanny como mujer, ¿no? Para que nos agrade más este libro. Y por eso yo no tuve problema con el personaje. A mí me encanta la historia, puedo entenderla, puedo visualizarla. Me gustó muchísimo. No les voy a mentir, no es uno de mis libros favoritos de Jane Austen. Tengo otros que se llevan la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Pero aún así, perdón, he estado viendo las olimpiadas, lo traigo en la cabeza. Pero aún así, todas las novelas de Austen siento que nos dejan algo y hay una protagonista para cada quien. Y este libro no se muestra eso con creces. Así que, bueno, si no lo han leído, denle esa oportunidad. Y ahora sí se los muestro. Siempre se los muestro primero, pero tenía tantas ganas de ponerme a platicar de esta historia que lo dejé para el final. Y vean nada más. Es como la portada de Orgullo y Prejuicio, pero en color rosa. A mí me agradó bastante, me gustó muchísimo. Yo sé que hay personas a las que no les gustan que se repitan las portadas, pero a mí me gustó el cambio de color. Y bueno, aquí tenemos el lomo, la parte de atrás, como pueden ver. Y déjenles muestro también la ilustración del inicio. Vean, tenemos aquí a Fanny, tal vez con Edmond. ¿Quién sabe? Y por acá, bueno, la otra ilustración de inicio del libro con el pavo real. Ahora, este libro tiene 367 páginas y utiliza la traducción de Penguin Random House de Miguel Martín. Y bueno, aquí les dejo la información, por si la quieren ver ustedes mismos. La parte de arriba, el título en inglés y la parte de abajo. Y bueno, esta ha sido la entrega número 26. Ahora vamos a pasar a la número 27. A partir de aquí no las he abierto ni siquiera. Vean, las tengo todavía en su plástico. Y vean, aquí viene el número 27. Y podemos ver que el precio sigue siendo el mismo, $189.90. Dejen la abro para mostrárselas. Y la entrega número 27 es Washington Square de Henry James. Y vean, nada más, qué bonita. Igual aquí tenemos la misma portada del pavo real, pero ahora en un color como verde, como un color olivo, muy clarito. Les muestro también el lomo. Y la parte de atrás. Ahora vamos a ver la ilustración. Vean, aquí está, qué bonita ilustración. Y la ilustración de inicio de la novela. Ahora este libro tiene 238 páginas. Y utiliza la traducción de Enrique Campbell, que es cedida por Ediciones Brontes. Y aquí les dejo la información del libro, por si la quieren ver. Como siempre. Hasta abajo. Ahora hablemos de esta novela, que no es muy editada en México. Sí hay una edición ya en español de este libro, que es publicada, me parece, que por sexto piso. De hecho, aquí la tengo yo a la mano, porque ahora que tengo los clásicos aquí es más fácil mostrarles. Yo tengo esta otra edición de sexto piso, que me costó $88 pesos. La compré de descuento. Y es una edición también de tapas duras. No les voy a mentir, la verdad no es tan bonita como esta. Pero bueno, es la única forma que yo había encontrado de leer este libro. Y no lo he leído, no he tenido la oportunidad. Pero esta es una edición ilustrada. Entonces, bueno, si les agrada o si no pueden conseguir la de novelas eternas, igual aquí hay otra opción que pueden comprar. Y bueno, ahora sí, hablando de qué se trata esta novela, la protagonista de este libro se llama Catherine. Y bueno, vamos a ver que ella va a tener muchos problemas con su padre, porque no tiene, podríamos decir, no siente su padre que tenga tanto valor, su personalidad, ya que no se parece en nada a él, ¿no? Entonces él, pues vamos, vamos. Van a tener una relación complicada, pero en un momento de la historia, Catherine se va a encontrar con un hombre del que se va a enamorar. Y aquí es donde van a entrar, pues, la pelea de si este hombre solamente es un vividor. Es un cazaherencias que tan solo quiere estar con ella por su dinero, como dice su padre, o de verdad la quiere, de verdad le gusta a ella, de verdad está enamorado de ella. Bueno, entonces ella va a tener esta pelea, porque su papá obviamente no cree que alguien la pueda querer, porque él mismo no la respeta, él mismo no la aprecia. Entonces no puede creer que este hombre solamente la quiera porque está enamorado, ¿no? Entonces en sí eso es lo que va a pasar en esta novela. Yo le tengo mucha esperanza a este libro, porque creo que lo que he leído de Thomas Hardy ha sido un poco difícil. Leí Julia Bright, que fue un libro que me costó muchísimo, muchísimo trabajo por la forma en que está escrito, tan rebuscado, tan barroco. Y también leí Gabriel de Bergerac, que también fue un libro que... Ese no me costó tanto trabajo, pero no me gustó tanto. Entonces creo que esta va a ser la historia con la que me voy a enamorar del autor, o por lo menos la que más voy a disfrutar. No creo que vaya a ser tan difícil, porque todo lo denso, la forma de escribir tan densa del autor, fue más ya en la última etapa de su carrera. Entonces más bien son sus novelas del final de su vida. Pero esta es como del medio. Entonces creo que no va a estar como estas palabras tan rebuscadas. No van a ser tan usadas en este libro. Entonces, no sé, yo por eso le tengo como mucha, mucha fe a que me va a gustar esta historia. Además de que quiero ver las adaptaciones que hay por ahí. Ahora mi dilema es ¿qué libro voy a leer? ¿Qué edición voy a leer de la historia? Todavía no lo sé. Siento que me voy a ir por la del sexto piso, pero veremos, veremos. Ya veremos por dónde me voy, ¿no? Ya les estaré contando. Y ahora hablemos de la entrega número 28 que es Billet de Charlotte Bronte. Y ya les conté en un video pasado, vayan a verlo, un video donde les cuento de las novedades que ha traído distribuciones y fuentes de Alba. Ahí les conté que había comprado este libro en la edición de Alba, que la tengo aquí atrás, está por ahí atrás. Pero bueno, yo en realidad ya tenía también este libro planeado comprarlo porque bueno, estoy comprando toda la colección. Entonces también tengo repetida esta historia. Este sí que lo voy a leer con la edición de Alba porque me han dicho que esta edición está un poco censurada. Todavía no sé si es cierto, pero la acabo de abrir. Entonces no se los puedo decir. Pero bueno, de todas formas, mejor por eso compré la otra edición porque es un libro al que le tengo muchísimas ganas desde hace mucho tiempo. Entonces no me quiero arriesgar. Y ahora sí les muestro la portada. Vean estas hojas tan hermosas. Este contraste con este color como pino. Y vean, aquí está el título. Billet de Charlotte Bronte, la grandiosa Charlotte. Y les muestro también el lomo. Y la parte de atrás con el pajarito. Vean nada más. Y bueno, ahora vamos a ver la ilustración. Aquí está. Y luego la ilustración del inicio de la novela. Este libro, que creo que es uno de los más gorditos que ha salido en toda la colección, tiene 468 páginas. Y la traducción es la de los herederos de Víctor Alba. No dice cuál editorial la ha utilizado. Solamente nos habla ahí del nombre del traductor. Pero bueno, aquí está la información por si la quieren ver ustedes mismos. Ya veremos si es cierto esto que me dijeron de la censura. Igual la edición está muy bonita. Ya saben, por el precio pues creo que no está nada mal. Esta novela nos va a contar la historia de Lucy que es una institutriz. Es maestra de una escuela como estilo internado donde va a conocer a una serie de personajes que la van a atormentar. Desde maestros, la directora, incluso hasta por ahí un fantasma al parecer ahí en este libro. Y que bueno, todo el mundo se la va a traer en contra de Lucy. Y por eso es que ella va a estar, bueno, va a pasar un tiempo un poco desdichado en este lugar. Ella que pues siente que no se merece nada, que no tiene un lugar en el mundo y pues solamente se va a sentir usada, aterrorizada, traicionada. Y bueno, van a decir qué triste es esto y es que sí, así son las historias de las hermanas Bronte. Son la mayoría muy crudas y nos muestran la realidad de estas mujeres que no tenían dinero ni posición como para vivir una vida más tranquila, sino que se tenían que buscar la forma de ganarse la vida y la única forma de hacerlo era a través de la enseñanza. Y además tienen que saber que este libro cuenta mucho de la experiencia real, personal de la autora que también trabajó como maestra en un instituto de Bruselas en la cual no solamente enseñó sino que también fue alumna. Entonces vean, tiene muchísimo ahí tinte real la novela y por eso me interesa tanto siento que va a ser como una novela muy gótica todavía no sé bien qué esperar pero este libro me lleva emocionando desde hace años es uno de esos clásicos que más tiempo he esperado leer y por eso me conseguí esa edición tan buena de Alba porque estaba agotada por todas partes si no la encontraba yo estaba emocionada de al menos leerla de novelas eternas porque era la única forma de encontrarla en México pero vean ya terminaron llegando las dos a mis estanterías y bueno ya tengo de dónde escoger y la entrega número 29 vean aquí la entrega número 29 es la primera parte de otra novela de Henry James que se llama Retrato de una dama ahora vamos a abrirlas para mostrarles un poco y ahora tenemos esta portada que vean se parece muchísimo a la de Orgullo y Prejuicio y Prejuicio por el color está aquí en este azul con sus dorados y el pavo real ahora les enseño el lomo y la parte de atrás vamos a ver la ilustración vean que bonita ilustración y la ilustración con la que abre la novela que ya saben que es la misma dependiendo de cada diseño de portada también se repite esa ahora vamos a ver la traducción que utiliza esta edición es la de Ana Eiroa Guillén y es una traducción cedida por Penguin Random House y bueno aquí les dejo la info para que la puedan leer esta es la primera parte de la novela y la segunda va a salir hasta la entrega número 42 entonces todavía faltan bastantes números para que se pueda completar este libro la novela fue publicada en 1881 y primero se publicó a través de una revista literaria como muchos otros clásicos para después ser editada como ya en forma de libro la novela nos va a contar la historia de Isabel Archer que es una mujer estadounidense que se va a ver atravesada por un montón de problemas que le van a generar el haber sido heredera de una gran suma de dinero entonces ya saben donde hay dinero hay problemas y bueno vamos a ver cómo ella va a tener que pues enfrentarlos toda la novela va a suceder en diferentes lugares de Europa y esto es algo muy común de Henry James y es que él a pesar de que era estadounidense escribió casi todas sus novelas y de hecho también vivió casi toda su vida en Inglaterra y él utiliza mucho estos temas de confrontar las diferencias entre el nuevo y el viejo mundo entonces él viviendo en Europa confrontaba como los ideales americanos y como el estilo de vida del nuevo mundo así que sí este es uno de sus mayores temas un tema que repite en muchos de sus libros y además de eso en esta novela vamos a encontrar otras cosas que tienen también que ver con la traición porque también es un drama la libertad de ser uno mismo de poder tener las riendas de tu propia vida y la responsabilidad que eso conlleva porque bueno ya saben decisiones parece que todos los libros que les he platicado el día de hoy tienen que ver con tomar buenas decisiones y como la vida parece que está diseñada para que no lo hagamos para que hagamos justamente lo contrario y aprendamos queramos o no de nuestros errores pero también de cosas como la sexualidad y bueno esto me pareció muy interesante porque bueno hablar de sexualidad en la época victoriana es una cosa muy rara y quiero darle la oportunidad digo yo no les puedo decir qué temas o qué puntos de la sexualidad va a tocar el libro porque no lo he leído pero ya ahí ha despertado mi curiosidad y bueno eso es todo lo que tengo que decir de Retrato de una Dama cuéntenme si ustedes ya lo leyeron si les gustó o no y ahora vamos a pasar a la entrega número 30 que es La Casa del Páramo y este libro déjenlo abro primero y se los muestro este es un libro muy cortito muy breve la verdad les dejo la portada vean creo que es como la de Jane Eyre y les muestro un poquito de los detalles aquí está La Casa del Páramo de Elizabeth Gaskell y ahora ahí tienen ahí tienen el lomo y la parte de atrás y vamos a mostrar la ilustración aquí está y la ilustración con que inicia la novela ahora este libro cuenta con 152 páginas y utiliza la traducción de Marta Salís Canosa que fue hecha en el 2009 y es una traducción cedida por Alba Editorial y bueno este libro yo también ya lo tengo porque vean tengo esta edición de Alba también entonces supongo que sí es la misma traducción dice traducción de Marta Salís entonces vean pues es el equivalente del libro la novela nos va a contar la historia de Maggie que es una mujer joven que vive en el campo y la va a tener un poco difícil porque su mamá resulta ser muy indiferente hacia su hija además de que su hermano no la toma en serio porque cree que todavía es una niña la que se le tiene que decir qué hacer y qué no hacer así que su familia va a ser un gran problema cuando ella se va a enamorar del heredero de un rico terrateniente y o sea si de por sí este amor va a ser difícil porque ya saben jerarquía social y económica no va a dejar que este amor prospere pues su familia tampoco la va a apoyar mucho en este libro vamos a ver esta pequeña historia de amor vamos a ver cómo Maggie va a superar las adversidades para ver si va a tener un final feliz o no lo interesante del libro es que va a retratar mucho de esta vida rural pero dándole también un poco de magia de cuento de hadas o sea y no digo magia como tal digo no va a haber una fantasía pero va a evocar un poco ese tipo de historias porque también va a tener una descripción de la naturaleza a mí siento que este libro me va a recordar mucho el castillo o Balanced y Stirling de Lucy Mott Montgomery y es que vamos a ver mucho también de esa admiración la forma en que la autora va a describir la belleza de la naturaleza como esta conexión que hay con los sentimientos el romanticismo y también pues todo el costumbrismo que hay todo lo que nos va a narrar de la vida doméstica de esta familia y por eso me parece un libro muy interesante no lo he querido leer porque es un libro que quiero guardar para un momento en el que necesite este tipo de historias aparte de que a mí lo estaba guardando para otoño entonces por eso por eso es por lo que no me he puesto con el libro pero vean ahora ya tengo también dos ediciones y es que oigan todos los libros que salieron estas últimas semanas yo ya los tenía repetidos o ya tenía alguna otra edición pero bueno era el precio de tener esta colección completa comprar todas las entregas a mi boceador para que me guardara un lugar eso es lo que tengo que decir del libro el libro se publicó en 1850 y pues bueno vean vean que bonito ahora sí que la colección va en aumento con ediciones súper lindas y ahora sí ya vamos con la última entrega que ha salido hasta el momento bueno ahorita creo que en algunos lados ya ha salido la entrega 32 pero a mí solamente en mi parte de la ciudad con mi boceador solamente le ha llegado hasta esta que es la entrega número 31 y que es nada más y nada menos que Norte y Sur otro libro también escrito por Elizabeth Gaskell déjenlo abro para mostrárselos y es que vean qué color tan bonito tiene esta novela Norte y Sur también ya lo tengo de hecho está por aquí atrás yo lo tengo en esta edición de Alba que ya leí hace algunos años así que bueno este es uno de esos otros libros que también tengo repetido pero vean el tamaño no es tan grande como mi edición de Alba ahorita lo vamos a ver qué diferencias hay en el número de páginas pero vean qué portada tan bonita aquí está se las dejo de cerquita para que vean los detalles el título Norte y Sur y ahora sí el lomo para que lo vean a detalle el detalle de la parte de atrás ahora tenemos aquí la ilustración y la ilustración de entrada vean ay me encanta creo que esta es una de mis favoritas ahora veamos tiene 418 páginas y utiliza la traducción de Ángela Pérez hecha en el 2005 que es una traducción cedida por Alba Editorial entonces vean parece que sí es la misma traducción que tenemos en este libro y sí dice aquí que esta es una traducción hecha por Ángela Pérez solo que mi edición de Alba tiene 541 páginas lo que sí recuerdo de este libro es que venía bastante bien anotado sí miren tiene muchísimas anotaciones para entender el contexto de la historia vamos a ver no sé si este libro también hayan incluido las anotaciones pues sí incluye algunas entonces quiero creer que sí trae como todas las que la traductora metió para entender mejor el contexto de la historia yo creo que sí entonces vean es una traducción al nivel y calidad de Alba pero en un precio bastante económico y bastante accesible para todo bolsillo ahora hablemos de esta historia norte y sur de Elizabeth Gaskell bueno esta es una historia de romance que mucha gente ha comparado con orgullo y prejuicio y aquí vamos a tener una pareja muy al estilo Elizabeth Bennet y Mr. Darcy porque igual vamos a tener a Margaret que es una mujer súper fuerte súper decidida y a un hombre rico obviamente dueño de una fábrica que se llama John Thornton creo ahorita no me acuerdo muy bien el nombre del apellido del protagonista y pues sí yo sé que mucha gente ha dicho que pues es muy parecida a la novela de Jane Austen y yo también soy de la idea de que si te gusta Jane Austen este libro también te va a gustar muchísimo pero eso sí no no es completamente igual no es una novela calca ni nada por el estilo Elizabeth Gaskell tiene su propio estilo que es bien diferente además de que el contexto de la novela también es completamente diferente porque Gaskell ya vivía en la época victoriana y algo que toca muchísimo en sus novelas es toda la cuestión de la revolución industrial como las nuevas fábricas llegaron para cambiar el mundo y pues siento que Elizabeth Gaskell sí deja ver más el contexto social y político en sus novelas porque sabemos que Jane Austen más bien se basa en la cuestión del comportamiento humano en la psicología en la descripción doméstica y en la descripción doméstica más que nada pero Gaskell sí nos va a llevar a las fábricas nos va a dejar entrar a las casas de la gente pobre que su vida está pues acortada porque tiene que trabajar en estas fábricas con pocas condiciones pues buenas para el ser humano ¿no? así que sí vamos a tener romance pero vamos a ver también toda esta cuestión social y económica ¿no? además de que bueno pues el protagonista John es dueño de una fábrica y vamos a ver hay cuestiones de sindicatos trabajadores así que es una novela bastante compleja y pues si en Jane Austen tenemos como este discurso ahí de enojo de esta confrontación entre los protagonistas pues imaginarán ahora en norte y sur y la novela se llama así norte y sur porque vamos a ver esta diferencia de vida que había entre la parte norte de Inglaterra con la del sur en la parte norte es donde se encontraban más las fábricas y este tipo de negocios y en el sur pues era una vida un poco más tranquila la vida rural y nuestra protagonista Margaret viene de esta parte del sur donde la vida era más tranquila donde ella también tenía una vida un poco más relajada porque su padre es el ministro de la iglesia de su pueblo pero por cosas de la vida ellos terminan mudándose al norte donde la vida pues es más cruda es más violenta es más sucia por toda esta cuestión industrial entonces vamos a ver cómo la vida de ella va a cambiar y pues cómo se va a enfrentar a esta realidad humana de las personas con las que ella ahora tiene que tratar pues va a ver que pues la vida está difícil y pues además se va a encontrar con el amor y pues parece que este amor es el causante de bueno viene de esta jerarquía social que bueno tiene a este tipo de trabajadores como subordinados así que pues imagínense todas las cosas que hay ahí de por medio para discutir la novela es increíble a mí me gustó muchísimo por acá les dejo un link a la reseña más extendida y es que con este libro hay muchísimo muchísimo de qué hablar espero releerlo muy pronto porque es un libro que me gustó bastante y su adaptación que creo que es de la BBC me encantó es una adaptación buenísima si pueden vayan a ver y si tienen la oportunidad de comprar Norte y Sur vean es una traducción buena a un precio también muy muy económico y ya con esa novela terminamos el video de hoy cuéntenme por favor en los comentarios qué tal va su colección cuáles son los libros que más han disfrutado hasta el momento si es que ya leyeron alguna de estas novelas eternas y pues también qué es lo que opinan del nuevo relanzamiento de la colección y así me despido el día de hoy si les gustó el video recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego chao chao chau 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 chau